hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el doctor dice vamos a estar hablando sobre la letospirosis pero antes te pido que te suscribas a mi canal de la campanita de notificaciones comparte este vídeo y de tus comentarios al final el programa para poder colaborarte en todo aquello que tú necesites hoy vamos a estar hablando sobre la letospirosis también conocida como enfermedad de weiss o ictericia de weill es una enfermedad zoonótica bacteriana producida por una bacteria llamada letospiras interroganos los factores más importantes para la aparición de la letospirosis de manera epidémica son las condiciones climatológicas como las lluvias los estancamientos de agua y las grandes inundaciones ahora para la aparición endémica influyen mucho los climas húmedos tipo tropicales y las condiciones higiénicas sanitarias de ciertas zonas rurales urbanizadas también dado que el incremento de la población de ratas y la mala higiene con los perros no domesticados promueve la aparición de este tipo de enfermedad por eso es una enfermedad zoonótica pero también existen personas en riesgo de con mayor riesgo que otra de padecer este tipo de enfermedad y son aquellas por ejemplo los trabajadores agrícolas las personas en áreas marginadas personas desnutridas los ancianos y personas con algún tipo de inmunodeficiencia que sea adquirida por un tipo de virus o de manera congénita ahora bien como suele suceder la transmisión de esta bacteria cuando sucede que el microorganismo central al huésped susceptible ya no sea la persona enferma la persona a quien va a enfermar entra a través de la mucosa de la piel y de las mucosas orales por eso se transmite a través de agua contaminada en su mayoría o de agua estancada que esté contaminada con este con esta bacteria y este entonces a su vez se reproduce en esa zona y se esparce y se aloja en el riñón y en el hígado y es expulsada a través de la orina por esa razón en su patogenia esta enfermedad se transmite a través de la orina del huésped ya contaminado con dicha enfermedad entonces el cuadro clínico en el periodo de de incubación va de 7 a 12 días comúnmente pero máximo de 2 a 20 días sucede que esta enfermedad a sus inicios muestra una florida similitud con lo que es la gripe o el catarro común también conjunta con el dengue y la malaria la sintomatología clínica es muy 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 parecida los síntomas que presentan que sea fiebre el dolor de cabeza el mialgia o dolor en todo el cuerpo pero tiene algo característico que es un dolor típico en la pantorrilla por eso el diagnóstico en los primeros días es un poco complicado de realizarse porque se parece bastante este tipo de enfermedades y para ser un buen diagnóstico es importante poder este lograr realizar un diagnóstico clínico epidemiológico para poder tener una mayor exactitud con este con este enfermedad luego de esa fase y de un periodo sin molestia puede seguir una fase de mayor gravedad de esta enfermedad a esta fase va a independencia del grupo serológico de la bacteria presentándose otros síntomas como irritación en la piel conjuntival o sea en los ojos se ponen amarillos la atericia aparece que son la coloración amarilla de los ojos y de la piel la irritación meningia o sea la rigidez meningia o sea rigidez de la nuca de esta zona de la nuca puede pasar una meningitis post bacteriana insuficiencia renal puede también incluso aparecer una hemorragia intestinal o pulmonares arritmas cardíacas insuficiencia cardíaca o dificultad respiratoria esto ya es un síndrome el síndrome de wey que es más es una de las complicaciones que puede ocurrir a través de un mal tratamiento un mal manejo o un diagnóstico tardío de este tipo de enfermedad ahora la enfermedad dura desde unos pocos días hasta tres o más semanas dependiendo siempre de su gravedad y de obviamente de cómo esté el paciente luchando contra esa enfermedad porque hay que tener en cuenta siempre la la capacidad de la bacteria o la cantidad de bacterias que esté dentro del cuerpo la capacidad del cuerpo resistir esa bacteria y que y en las condiciones que se encuentre la persona como tal para luchar para que se desarrolle de una manera más rápida o más lenta la enfermedad el tratamiento siempre va encaminado a después que se hace un buen diagnóstico el tratamiento ya debe ser manejado de manera clínica pero podemos trabajar en los factores de riesgo ya antes mencionados los proveedores mantén eso controlado no dejar aguas estancadas y ya controlando estos factores de riesgos podemos trabajar en el control de esta enfermedad ya que es una enfermedad transmisible y cortando la cadena de transmisión podemos asegurarnos de no contraer la enfermedad y de ante cualquier síntoma parecido a estos siempre consultará a su médico porque un diagnóstico a tiempo es un diagnóstico tiene mejor pronóstico si se hace el diagnóstico más a tiempo gracias por ver nuestro programa de una nueva temática del programa espero que les guste suscríbase al canal y seguimos en la próxima